La Municipalidad de Tibás presenta Festival Navideño Tibás Mágico 2017, 10, 17 y 24 de diciembre, Parque de Tibás. Tendremos las voces de los tenores. Cerca quiero estar, señor, y adorar con toda pasión. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Conciertos con Master Kick. Y sobre Campana Ula. Y observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Presentación de los pirulos. Con muchas generaciones. Si tú quieres, si tú quieres, que te enseñe a tocar la melodía. Desfile de banda. Concierto con el coro navideño súbito coral. Presentación de la Orquesta Sinfónica de León 13 Disfruten familia del Festival Tibás Mágico 2017. Te invita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina